El sábado en tu casa es que estábamos escuchando, que me quedé impresionado, de tu, de tu Quired Collector, de tu colección de, sobre todo de cosas nuevas, ¿no, vieja? Eh, estábamos escuchando Abbey Road, la, la nueva, la nueva maestralización. Sí, sí, la mezcla nueva. Bueno, y si sigue un punto cero, sigue un punto cero. Este, otra dimensión, esa es otra dimensión de los Beatles. Tal cual, que llegamos a la conclusión de que Yes viene de ahí. Tal cual, ¿qué canción era que le dijimos, esto es Yes? Eh, Golden Slumber. Ajá, Golden Slumber. Sí. Sí, ahí, es que los Beatles ya, bueno, estábamos hablando del 68, 69, por allí estaba comenzando todo ese, todo ese movimiento de, de, de progresivo. Que de una manera u otra nos influenció a, nos influenció a todos, creo yo. Habían cosas, echando un poquito para atrás tal vez, o para adelante. Eh, ¿te acuerdas de una banda que se llamaba Sugar Love? ¿Cómo no? Que tenía Green Eye Lady. Green Eye Lady. No, sí, la, 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 la. Es que la progresión, es lo que estamos hablando en los bajos. Sí, sí, sí. Sí. Que era el mismo acorde con el bajo cambiando en notas, cambiaba la progresión, ¿no? Nosotros cuando, no sé en tus comienzos, pero cuando yo arranqué con Aditus, no usábamos tanto esas progresiones. A nosotros nos agarró ya a comienzos del 80, pero sí, sí creo que la influencia melódica de toda esa época. Sí, claro. Eh, permeó, permeó un poquito. Y, por ejemplo, el, 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 digamos, ese recurso de usar varios acordes sobre el mismo bajo. Exactamente. Cada minuto, cada hora. Exactamente. ¿Qué pasa? Que parece mentira, pero hay gente que la canta. Cada minuto, cada hora. Sí. Porque es lo lógico. Claro, es lógico. Porque es el acorde que sigue, lo que pasa es que el bajo se mantiene y que lo hace un poquito más bonito. Es como si, tú sabes, como si nos están raspando la espalda así con una hambre de púa. Es el mismo acorde, pero cambiando el bajo. Eso es lo bonito de la música. Sí, fíjate, por ejemplo, en mi caso de canción práctica, mucha gente dice, cierra los ojos y consolida, deja de descansar, se va para este acorde. Mucha gente dice, cierra los ojos y consolida, deja de descansar, toca a veces otra y yo, no, 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 porque el oído te lleva para otro lado. Bueno, porque tú tienes varios tutoriales por ahí. Sí, sí. No, yo me voy a poner a hacer los míos también. Son muy fáciles también. Sí, sí, y es chéverísimo porque a mí, por ejemplo, gente que me escribe, wow, por fin, ya dejo unir los acorde. Y el público, o sea, sobre todo los guitarristas y compositores agradecen ese tipo de tutoriales. Bueno, ¿qué te parece si en base a una progresión pop comenzamos a cantar sin querer evitarlo? Ah, verdad, exactamente, sin querer evitarlo, tú sabes, la primera original era este acorde en realidad, con el arpegio ese que hacía en el CID y tal. Pero viendo, después que fui a ver la nueva versión de Nación Estrella de Star is Born, con Lady Gaga y Bradley Cooper, esta canción de Shallow. Hice como una combinación de eso con sin querer evitarlo. Comenzamos por ser confidentes en la amistad Compartiendo secretos, momentos de felicidad Poco a poco me hiciste falta Y hasta ahora no sé qué pasa conmigo Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti A los ojos de todos Somos dos Para el amor Para el amor El romance El romance Todavía no estoy arreglo Tú me cuentas Tus ilusiones Para mí solo son decepciones Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin quedarme ya no me estoy enamorando de ti Cada vez que he tenido un solo suspiro me dice que eres tú La mujer de mis sueños no es un empeño tenerte cerca de mí Nunca me pasó esto a mí Lo paso pensando en ti Yo me estoy enamorando de ti Nunca antes me pasó esto a mí Me lo paso pensando en ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Yo me estoy enamorando de ti Y sin querer evitarlo Me estoy enamorando de ti Sin querer remediarlo Me estoy enamorando de ti Y ya no quiero evitarlo Me estoy enamorando de ti Cada vez que te miro 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 El recurso del armónico Bueno, hablando de Fíjate que no hay Tantas veces que la hemos tocado Y nunca la hemos compartido En formato acústico Más allá de la tarima Esta canción Es un río sin final En el que vamos flotando Sin ver más allá El próximo giro que da Tú nos enseñas sin dejar Que lo intentemos de nuevo Tú vas y no vuelves Marcando tu viaje al pasar Y mi amor Quedó atrás A unos cuantos kilómetros De este lugar Tiempo da No hay chance más Déjame regresar Quiero volver a empezar Traes recuerdos Y a la vez Vemos nuestros errores Dejando tristeza y deseo En el corazón Y mi amor Quedó atrás A unos cuantos kilómetros De este lugar Tiempo da Muchachas más Déjame regresar Déjame Cada minuto Cada hora ¿Qué pasa? Cada momento Nos aleja de más Cada minuto Que ahora ¿Qué pasa? Cada momento Nos aleja El amor El amor Llegas y pronto Te escantas Dejando a tu paso Las huellas De aquellos momentos Que no volverán Y mi amor Quedó atrás A unos cuantos kilómetros De este lugar Tiempo da Muchachas más Déjame regresar Déjame Cada minuto Cada minuto Que ahora ¿Qué pasa? Cada momento Nos aleja Del amor Cada minuto Que ahora ¿Qué pasa? Cada momento Nos aleja Del amor Cada momento Nos aleja Del amor Cada momento Nos aleja Del amor El amor La verdadera Que se va a un placer Así Que se va a un placer Que se va a un placer Gracias por ver el video.